Tiene palmeras y dientes de belleza tropical Tiene palmeras y dientes de belleza tropical Y también tiene su paro a la orillita del mar Y también tiene su paro a la orillita del mar Por eso yo no me voy de allí, porque es mi tierra donde nací Por eso yo no me voy de allí, porque es mi tierra donde nací Y caro claro, en tierra, en Oaxaca, guerrero Y ve que esa sabrosura, ese sabor al recho De esos amigos de Panera Show Y baja manito, bolsa Y ve que esa sabrosura Tierra el aire a los padres ¡Ven! ¡Ven! ¡Voy! 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 Palmera Show